Entre estas usamentas que se encontraron en este autoyamado denominado fosa clandestina, ¿quién estaba la de Federico Luna? Sí, desafortunadamente se fue identificado ahí el cuerpo de esta víctima. Empresario de seguridad privada y de Coparmex. Efectivamente, sí, ya se hizo la prueba de ADN, salió ya positivo, se corrobora. También la víctima tenía unos clavos en algunas de las piernas. Ya se hizo la confrontación de radiografías que aportó la familia con radiografías que recabaron los peritos. ¿Usted lo conocía? Sí, sí lo conocía porque él formaba parte de una mesa de seguridad y normalmente nos convocaban a nosotros para platicar con ellos respecto a los temas de seguridad, precisamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!